Nos encontramos en el Hotel Westin donde se ha llevado a la conferencia de prensa con la musulmana Shirin Evadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año 2003, donde ha hablado sobre temas del derecho de la mujer y de los niños y de las personas vulnerables, rescatando que deben ser valorados. A mí es una causa de orgullo que mi primer viaje a Perú sea precisamente dentro del contexto de la universidad invitada por la propia universidad. La cultura tan rica de esa tierra, su historia tan absolutamente ejemplar y increíble para conocerse, poder conseguir la democracia y para mí el estar aquí me hace recordar a todo aquello que yo había leído y soñaba en algún día, poder pisar esas tierras y poder ver y sentir todo esto yo misma. La doctora Beatriz comentaba sobre mis orígenes. Soy iraní como ustedes han oído. Soy iraní, soy musulmana y vengo de una parte del mundo donde, desgraciadamente, vive una crisis continua de guerra. Y el problema más importante de aquella parte del mundo, precisamente, lo tienen los gobiernos que oprimen tanto a su población. Y en este reto se le ha habido otro muy importante que tiene que ver con la existencia y la apariencia de los grupos armados en la zona que son grupos terroristas que quieren desestabilizar toda aquella zona. Los millones de personas han tenido que dejar sus tierras natales a causa de todo el terror que están viviendo. Muchas personas han perdido sus vidas, sus pertenencias. Hacer una pregunta puntual, en base a un estudio que hizo la CEPAL, que dice que casi el 27% de mujeres de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan. La pregunta sería, ¿qué piensa usted de eso? ¿En qué afectaría eso al desarrollo de los países de la región? ¿En qué afectaría eso al desarrollo de los países de la región? ¿En qué afectaría eso al desarrollo de la región? Las afectarán son muy importantes para las mujeres y para las mujeres. En cuanto a la educación, están muy importantes para los hombres. Porque realmente las mujeres son las educadoras de las futuras generaciones, tienen un papel muy importante en levantar una sociedad y hacerle prosperar. Entonces si ellas mismas no han podido formarse, no han podido tener una educación. En primer lugar, tienen un papel que tiene una responsabilidad que se puede hacer para los hombres y mujeres. Por un lado, el sistema legal, las leyes. Las leyes tienen que proteger los derechos de todas las personas. Tienen que ser leyes igualitarias para los hombres y para las mujeres. Por un lado, las leyes se relacionan con la política y la vida política. Creo que es muy importante que en aquellas sociedades que de por sí las mujeres no pueden acceder, no pueden acceder a las leyes de la política y la vida política. En un viaje reciente a Argentina, me hablaban de que ellos cuentan ya con una cuota de 30 por 100, y que de hecho estaban justo haciendo campaña para poder subirla a 50 por ciento dentro de la vida política. Y estaban justo hablando de ese momento en la vida política de Argentina. Así mismo creo que tenemos que asegurarnos de que existen políticas que ayuden la promoción y la presencia de las mujeres. Me gustaría darles algunos ejemplos relacionados con esto. Las mujeres que trabajan, está claro que aparte del trabajo que tienen fuera del hogar también cuentan con otro trabajo. Y de hecho, la travesía de esas personas para poder alcanzar y llegar a Europa es de por sí otra tragedia. Se escapan de una tragedia y el terror entre sus países, pero para poder llegar a un lugar de seguridad y de paz también ponen sus vidas en riesgo. Ustedes ven las imágenes que llega de cómo algunos acaban ahogándose en el Mediterráneo. Estamos en la era de la globalización. Lo que pasa en una parte del mundo acaba afectando tarde o temprano lo que pasa en la otra parte del mundo. No podemos sentarnos en nuestros países, en nuestros hogares y decir, bueno, la guerra está muy lejos de aquí y por tanto a mí no me toca. Me gustaría mencionar esta mañana que este año tenía que ser una persona que hubiese sido reconocida internacionalmente y de manera universal por la defensa no solo de los derechos humanos, sino principalmente de los derechos de la mujer y de los niños, y además de la democracia. Y esto así porque nuestro país, además, igual que toda la región, está en este momento comprometida con la defensa de los derechos de los más vulnerables y de las mujeres. Hace pocos semanas hemos tenido cientos de miles de personas en las calles diciendo y luchando por los derechos de las mujeres, por lo que creo que el premio Nobel de la Paz de la doctora Shirin Ebadi resonó en el mundo entero y ella ha venido a recordarnos lo que es importante. Muchas gracias. A ustedes, periodistas, en mi saludo y en mi agradecimiento. A la doctora Shirin Ebadi, nuestra premio Nobel en la Universidad César Vallejo juega un rol importantísimo para el desarrollo de la educación en nuestros jóvenes. ¿Cómo lo relacionamos? Hemos escuchado algunas preguntas. Una pregunta por ahí decía, ¿por qué los jóvenes de 25 a 35 años un alto porcentaje no han estudiado? ¿Por qué, dice, existe mucha violencia contra la mujer? Otra pregunta. La base para la solución a estos problemas es la educación. Gracias. 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 Gracias.